¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? ¿Aquí va? ¡Esta es la historia de la animación! ¡Yeah! A todo esto, hay que preguntarnos primero, ¿qué es la animación? La animación es la facultad de darle vida a algo que no la tiene. Mira este ejemplo, tienes una imagen estática, luego le añades otra ligeramente cambiada, y luego otra, y luego otra, y otra más, y otra más, y otra más, y ¿qué pasaría si la pasamos a cierta velocidad? ¡Exacto! ¿Se mueve, no? Ah, en realidad no. Siguen siendo imágenes estáticas, pero según nuestro cerebro lo entiendes como si se tratara de un objeto de movimiento. Así funciona la animación. ¿Y desde cuándo ocurre esto? Pues, desde hace bastante tiempo. ¿Recuerdas las imágenes rupestres con ocho patas de hace 35 mil años? Sí, hace poquito. ¡Ya! Ellas fueron un intento de representar un movimiento. Ahí puedes darte cuenta que la animación es casi tan antigua como el ser humano. Vaya, sí que es vieja. Pero genial. Avanzando un poco en el tiempo, encontramos un artefacto creado por Aston Aseus Kurcher, llamado La Linterna Mágica. Este curioso dispositivo permitía ver una imagen después de otra a una velocidad constante para generar movimiento, muy parecido a lo que todos hicimos en algún momento con el Flipbook. ¿Te suena Mickey Mouse? Pues, obvio, es Mickey Mouse, el archirrequete conocido personaje de Walt Disney, y participó en la primera animación con audio sincronizado de la historia, Steamboat Winnie. Pero Walt Disney no se quedó ahí, pues luego lanzó su primer largometraje animado, Blanca Nieves y los Siete Enanitos, iniciando así la era dorada de la animación. Lástima que no duró por mucho. Después de la Segunda Guerra Mundial, se popularizó la televisión, artefacto también llamado la caja boba, porque dejaba bobo a todo aquel que la mirara. Debido a que la televisión debía llenar contenido todas las horas, todos los días, la animación tuvo que simplificarse lo más posible para abaratar su coste y disminuir el tiempo de realización que necesitaba. Sin embargo, conforme avanzaba la tecnología y también gracias al ingenio humano, este problema fue desapareciendo. Las computadoras, por ejemplo, fueron evolucionando tanto que admitían programas especializados de animación, logrando así que éste llegue a manos de casi cualquier persona, pues tanto sus procesos como la inversión requerida se iban haciendo más y más viables. ¿Conoces los métodos de animación más populares? Son muy sencillos. Tenemos el tradicional 2D, que significa dos dimensiones y se entiende por lo general como una imagen después de otra a cierta velocidad por segundo. ¿Has visto estas películas? Son ejemplos perfectos de cuán versátil es este tipo de animación. Luego tenemos el stop motion, que es casi similar a la animación cuadro por cuadro 2D, pero con la diferencia que se usan objetos reales captados por una cámara fotográfica. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a la animación 3D, que está alcanzando mucho mucho éxito actualmente por mostrar imágenes fotorrealistas, es decir, muy parecidas a la realidad. ¿Quisieras saber más? La animación no tiene límites. No es como una película de acción real en donde debes conseguir escenarios, actores, maquillaje, auspicio, producción y todo lo demás. En la animación, todo está aquí, al alcance del lápiz. El único límite es la imaginación. Basta de crear bolitas moviéndose en la esquina del cuaderno de matemáticas. Hagamos algo más grande. Únete a esta legión de animadores que crece cada día más y más y que disfruta jugando y a la vez creando. Muéstrele al mundo tu talento y tu creatividad. El mundo te lo agradecerá.